Fernando Martínez, Sabrina Bacal, ya está con nosotros nuestra invitada el día de hoy, la economista y precandidata presidencial, Maribel Gordón. Bienvenida a Mesa de Periodistas. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y a usted por su tiempo. Para empezar la entrevista, le paso la palabra a Fernando. Bueno, creo que la pregunta más pertinente para iniciar es cómo andan las cosas en su esfuerzo por entrar en el grupo de los tres, con más firmas obtenidas. ¿Cómo ha sido esta jornada y cómo lo ve usted? Bueno, creo que lo primero es tener claro que ha sido una jornada difícil, un proceso complicado, algunas dificultades incluso con la institución que debe velar por un proceso normal, transparente, que es el tribunal electoral. Sin embargo, creo que hemos hecho un proceso planificado, un proceso donde nuestros activistas han estado inmersos en las comunidades, en los diversos puntos, y eso hoy nos coloca con más de 90 mil firmas. Estamos ascendiendo, esperamos en el día de hoy estar por encima de las 91 mil firmas. Y creo que es importante porque refleja el apoyo, el respaldo, que también esa comunidad que está ávida de un cambio, de adecentar, está manifestando a través de decir, debemos dar la oportunidad a una propuesta totalmente distinta a lo que se ha vivido en este país. Fernando. Bueno, hablemos de esa propuesta, ¿cuáles son los ejes principales de su propuesta? Bueno, nosotros hemos planteado una propuesta que denominamos el Plan para la Vida Digna. Es una propuesta que está centrada en eso, tener la vida como elemento central del quehacer social. Y fíjate que le hemos tenido que colocar el término digna, porque realmente lo que los panameños y las panameñas venimos viviendo es un proceso que no puede ser digno para ningún ser humano. Teniendo como base la vida que va más allá de la de los seres humanos, sino esta armoniosa relación con la naturaleza, con el entorno, creemos en la necesidad de una real política económica que ponga como centro los sectores productivos. Me estoy refiriendo al sector agropecuario, al sector industrial, al sector agroindustrial. Creemos en la necesidad además de investigación, innovación y desarrollo. Y hay un actor que para nosotros es fundamental que se le genere una política que lo promueva. y es al micro y pequeño productor y empresario. ¿Por qué este sector? Porque es el sector que tiene intereses en lo que los economistas denominamos la economía para la vida, denominamos la economía doméstica, es decir, la economía nacional. Tiene intereses en el plano nacional. Y por ende le interesa una actividad económica que garantice el flujo circular, es decir, esto de producir, invertir, contratar fuerzas de trabajo, salarios dignos, para seguir el flujo circular en una onda creciente, pero que no solo tenga como objetivo crecimiento económico, sino fundamentalmente bienestar humano, lo que los economistas llamamos desarrollo económico, que está siendo negado en este país. Y la respuesta más contundente frente a eso es que Panamá ocupa el sexto lugar con peor redistribución de la riqueza. Es decir, Panamá no es un país pobre, es un país que tiene concentrada la riqueza. Yo ya dudo que estemos en el sexto lugar, creo que estamos en una peor condición. Bueno, estamos planteando además como base de esa propuesta de desarrollo garantizar derechos. Y es que hay derechos que se vienen cercenando. El derecho de la población a tener agua potable 724, de calidad, con costo justo. Estamos hablando del derecho a la educación. No es posible que en este país más del 80% de la infraestructura escolar esté en el piso. Estamos hablando del derecho a la salud. Y cuando hablamos del derecho a la salud, yo creo que aquí hay que dar un cambio significativo en materia de salud. Nosotros creemos en la necesidad de una salud preventiva más que curativa. Entendemos, para muchos en lo curativo está el negocio. Creemos en un desarrollo sostenible. Y no es posible que en este país los proyectos que se impulsan sean depredadores de la naturaleza. Sean proyectos que no solamente atentan contra el ambiente, sino contra la salud. Y lo hemos dicho reiteradamente en el caso de la minería a cielo abierto. Creemos en la necesidad de incentivar algunos elementos claves para la realización humana, cultura, deporte, el arte, el derecho al disfrute que tanto viene siendo cuestionado. Y creemos en la necesidad y no como consigna de levantar algo que se nos ha negado, que se nos ha quitado. El derecho a ser felices. Pero la felicidad se construye y se construye levantando, garantizando todos los determinantes que hacen la vida saludable. Y no puedo dejar por fuera, disculpa. Aquí hay que adecentar. Hay que adecentar este país frente a la corrupción, frente a la impunidad, frente al saqueo, que estamos siendo víctimas. No, usted disculpe. Sorina tiene comentarios. Sí, la interrumpo. Y qué bien que su último punto fue el adecentamiento del Estado, porque para todos los derechos y servicios que estamos completamente de acuerdo, se necesitan en Panamá una mejor salud pública, educación pública. En este espacio la hemos felicitado por haber sido la primera aspirante a la presidencia en tomar una posición, digamos, fundamentada y completa y abierta sobre el contrato minero. Pero para todo eso se necesita un Estado interventor. En este momento se está celebrando, digamos, en el otro espectro de la ideología en Panamá, el Congreso de Cade, donde hablan de que el Estado en Panamá, y no deja de ser cierto, es ineficiente y ha crecido sobre todo en planilla y en burocracia y en corrupción. Obviamente evitan hablar de aquella corrupción que involucra subsidios para algunos empresarios. Eso lo dejo ahí como un apunte al lado. Pero la pregunta que le hago, y mirando sobre todo la experiencia de gobiernos de izquierda en la región, ¿cómo lograr que el Estado en América Latina y en Panamá de todos esos servicios y haga posible que se cumplan derechos sin volverse aún más burocrático y aún más corrupto? Mira, lo primero, yo creo que históricamente, a nivel de los economistas, hay una discusión si el Estado debe intervenir. Hay un autor que se llama Vito Tanzini que dice el Estado siempre interviene. Y ninguna escuela de pensamiento económico niega la intervención del Estado. Otra cosa es que tanto interviene, cómo interviene y dónde interviene. Lo segundo es que ningún Estado per se es ineficaz, es ineficiente. Son quienes regentan y administran al Estado los que lo llevan a esa condición. Y creo que Panamá ha dado muestra de gobiernos que no solamente son ineficientes, sino lo más difícil, son ineficaces. La eficacia tiene que ver con alcance de objetivos. Y aquí se ha sido profundamente ineficaz. Lo tercero que yo creo en esta condición es que cuando valoramos la intervención del Estado, la participación del gobierno, la participación del Estado siempre debe procurar el bienestar social. Eso implica la necesidad urgente que en este país, por ejemplo, haya un cambio en la política fiscal en términos presupuestarios y en términos tributarios. Porque como decía Sabrina, aquí se habla mucho de las transferencias, pero las transferencias hacia la familia y no hacia las empresas. Que yo creo que cuál es el papel del Estado y hacia dónde apuntamos. ¿Cómo hacer que el Estado cumpla la tarea a la que está llamada? Y fíjense, la tarea a la que está llamada el Estado es garantizar desarrollo humano, es decir, desarrollo económico, bienestar. El Estado tiene que entender algo. Y ese algo tiene que estar dirigido a que, en términos sociales, lo que debe privar es la rentabilidad social. Porque aquí, por ejemplo, se ha dicho, no podemos invertir en determinadas áreas porque no son rentables financieramente. Caramba, que una población tenga acceso a agua potable, 724, es un problema de rentabilidad social. Fíjense todo el problema que hay con la disposición de la basura, que ha querido valorarse también como un problema de rentabilidad financiera. Pero una basura que no se recoge a tiempo, que no tiene una disposición correcta, genera un problema más grave. El problema de salud, que no está siendo focalizada. Nosotros vemos patacones más allá de Cerro Patacón. Y eso es grave para la salud de los panameños y las panameñas. Pero no está viéndose como política pública necesaria que el Estado regente y determine medidas y acciones concretas para ese hecho. Aquí hay que adecentar porque efectivamente hay un Estado que se está sustentando sobre gobiernos que generan corrupción, que generan negociados del quehacer público. Y también donde hay corruptos, hay corruptores. Nosotros hemos insistido en eso. Para algunos invierten en las campañas electorales a determinados candidatos porque pretenden rédito, ganancia. Y a eso responden entonces los gobiernos y no a la mayoría de los panameños y las panameñas. Este es un país con suficiente riqueza para que todos y todas tengamos nuestras necesidades fundamentales satisfechas. Profesora, creo que una de las cosas que ha quedado evidenciada en su exposición es la necesidad de la reforma del Estado. Ayer teníamos aquí a alguien que plantea que el camino de la reforma del Estado es la reforma constitucional y que eso pasaría por una propuesta de introducir una quinta papeleta. Me gustaría saber primero cómo una reforma constitucional puede ayudar a ese propósito esencial que creo que compartimos de la necesidad de reformar el Estado, por muchas razones. Y luego, si usted considera que la quinta papeleta es un paso en la dirección correcta. Bueno, voy a empezar por lo último. Sé que hay varias organizaciones del movimiento social que han solicitado quinta papeleta para el proceso del 2024. En el 2024, algunas de esas organizaciones y personalidades están respaldándonos en nuestra posición a precandidatura por libre postulación a la presidencia de la República. Sin embargo, nosotros hemos sido del planteo de que este país no puede seguir sustentando en parches a la Constitución, ni de reformas paralelas que no existen. Una categoría constituyente paralela no existe como concepto jurídico que se ha querido establecer a partir de una declaratoria constitucional que responde a quién. ¿Quién generaría ese cambio? La cuestionada Asamblea de Diputados. Y es una de las preguntas. Frente a ello, nosotros somos del criterio de que requerimos establecer con el conjunto y la participación de todos los sectores, requerimos una constituyente originaria autoconvocada. Eso demanda algo. Organización de los diversos sectores para que definan efectivamente una participación en una gran asamblea que defina el quehacer de este país, el cómo lo vamos a hacer. Y como economistas siempre decimos, cuando definimos hay cuatro categorías fundamentales. Eso es un concepto de ordenamiento eficiente y eficaz que debía normar este proceso, en donde todos los sectores tienen que participar. Aquí no se trata de expertos que van a definir el rumbo. Aquí se trata de un país volcado a definir el qué vamos a hacer. Sabrina. Profesora, esa constituyente originaria autoconvocada, ¿cómo funciona? Porque suena muy democrático, pero autoconvocada, ¿quiénes la autoconvocan? Y de alguna manera eso no invalida los resultados de una elección que tenemos en un año donde, según nuestra democracia actual, los panameños van a elegir quién los representa. Parto por lo último de nuevo. En este país, los supuestos representantes han dejado de representar a sus representados. Entonces, es ese escenario el que va a definir el adecentamiento, las nuevas normas, las nuevas pautas. ¿Cómo generar el proceso? Yo creo que es una discusión de madurez y debate que debe hacer la sociedad panameña. Aquí hay definición de muchos sectores y va a haber que incorporar otro. Nosotros podríamos decir, el sector indígena tiene derecho a participar. Y cuando hablamos de pueblos originarios, hay un reconocimiento de cinco pueblos originarios. Quizás haya otro que deben tener su visión de país. El campesinado de este país, que tiene varias estructuras organizacionales, debe definir su participación. ¿Y quiénes lo representan? Los sectores sindicales, los sectores empresariales, las mujeres, los jóvenes, los profesionales, las cooperativas, las iglesias. Entonces, podría enumerar una serie de sectores. Sí, hay que dar un proceso de madurez que nos permita generar esa gran asamblea. Donde estemos todos sin condiciones en una discusión franca del desarrollo nacional y social para Panamá. Yo creo que, Sabrina, está claro cuáles son los fines que usted propone. Lo que parece complicado es los medios para alcanzarlos. Pongo el ejemplo, bajo lo que usted acaba de decir, yo siento que estaríamos descartando a los diputados que surjan electos de este próximo proceso electoral. Porque bajo el tamiz del sistema clientelista electoral, más o menos podemos hacer la predicción, con muy poco margen de error, de que surgirán quizás nuevos candidatos independientes. Y ojalá haya una bancada independiente mucho más vigorosa que la que hay ahora. Pero la mayoría, tristemente, va a responder a un patrón de elección clientelista. Es decir, y eso plantea un tema que cualquiera se hace. Una pregunta que cualquiera se hace. Bueno, en un gobierno de una persona que no tiene partido, que no va a tener apoyo legislativo, ¿Cómo sería la gobernanza? ¿Cómo articular esa realidad en términos prácticos? Por eso yo digo, sí, hay claridad en los objetivos. El problema es cómo insertar esto en lo que ayer decía el abogado Lee. Tenemos, la conclusión de nuestra discusión de ayer era, tenemos una democracia secuestrada. Entonces es cómo rescatamos a la víctima del secuestro y construyemos una democracia de ciudadanos, decía yo. Sin poner una bomba, porque si uno pone una bomba no sabe cómo se reconstruye. Nadie ha propuesto eso. No, yo sé, pero por eso le pregunto, la palabra autoconvocada es la que a mí me genera más incertidumbre o dudas, o más ruido, ¿correcto? ¿Qué significa esa autoconvocada? Pero ahora yo no estoy preguntando por la constituyente, sino por la gobernanza. ¿Cómo sería la gobernanza del país en una democracia secuestrada? Vamos a ver esas dos figuras. Fíjate, yo creo que llegó el momento, y así cada vez más panameños y panameñas lo tienen claro, de que efectivamente quienes aspiran a descentar el país lo pongamos en práctica. ¿Cómo sería la gobernanza? Dice, para mí la participación es clave, la participación directa, para la consulta verdadera, no pantomimas de consulta. Todo el que tiene interés en desarrollo nacional y social, por ejemplo, cabe en la propuesta de Maribel Gordón. Allí vamos a conversar con todos los sectores. Vamos a discutir sobre el quehacer nacional y el cómo hacerlo. Y el que tiene ese concepto de nación, ese concepto de que hay necesidad de desarrollarnos desde el punto de vista nacional y social, no debe tener ningún problema. Nosotros aspiramos a que efectivamente los órganos de gobierno sean adecentados. Aquí hay una crisis institucional que abarca los tres órganos de gobierno. Seguir sobre la base de otra realidad es mentirnos. Es como decir, bueno, la mafia es estable, así que vamos a quedarnos con la mafia. Exacto, aquí nosotros hemos hablado de mafiocracia. Magistrados que han dicho que se engavetan y compran fallos, venden fallos. Diputados que están planteándose procesos normativos en donde ellos se generan su propia careta, su propia coraza para protegerse individualmente. Y un ejecutivo que ha estado desarrollando procesos de negociados, de corrupción, de contratos leoninos. Bueno, aquí hay que poner un alto a eso. Profesora, perdón que la interrumpo. Yo coincido con usted, pero ahora sí le hago la pregunta. ¿Quién elige a los que van a reformar la Constitución? Ahí vamos. Aquí se ha marcado mucho en las diversas instancias. Alguien decide quién va por los periodistas, fulanito y menganito. Y eso ha sido generalmente el órgano ejecutivo. Toda la discusión que hay sobre la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social tiene como antecedente y como error ese elemento. Son las organizaciones las que deben designar su representante. ¿Cuáles organizaciones? Nosotros hemos dicho hay que dar un primer paso de discusión, de lectura para constituir ese gran listado. Hay que crear esas condiciones para la Asamblea, para una Asamblea constituyente que va a ser producto precisamente de la definición que hagan los sectores sociales, los sectores ciudadanos de este país, de su participación. No podemos dejar esa responsabilidad como históricamente vienen siendo en procesos y entre comillos de diálogo que son condicionados y son condicionados desde que se elige y se define quién va a representarnos. El Ejecutivo no tiene esa responsabilidad. El Ejecutivo no puede ser el que haga la lectura de quién representa a una organización en un determinado espacio social. Fernando, ¿Qué hacemos con temas tan duros como la caja del Seguro Social? Y fíjese que no dije IBM. Ah, no. Dije, y no diré caja del Seguro Social tampoco, diré nuestro sistema de seguridad social. Porque aquí hay una especie de determinismo alrededor de los numeritos del IBM. Pero yo no creo que es un problema de numeritos, es un problema de calidad de atención, de uso adecuado de los recursos de la caja. Fíjese que hay como, no sé cuánto, 600 millones de dólares en contrataciones de la caja del Seguro Social, pero de otros programas. Oxígeno, bueno, no tengo a mano, deberíamos tener a mano un gráfico de las inversiones que hace la caja del Seguro Social. De un lado pareciera haber mucho dinero y del otro lado las cuentas no salen. Pero yo quiero hablar es de eso, sobre el tema de la seguridad social. Lo primero, entender que la seguridad social es mucho más que caja del Seguro Social. Yo creo que ahí eso es necesario y es urgente. Porque aquí se ha querido hacer como una especie de límites. Cuando hablamos de seguridad social estamos hablando de caja, pero no. Cuando hablamos de seguridad social hablamos de determinantes que hacen la vida saludable. Y ahí tiene que ver la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el acceso al alimento, al agua, en fin. Cuando nos vamos y nos circuncribimos a la caja, allí también han querido poner otro límite. IBM. Caramba, la caja del Seguro Social tiene cuatro proyectos. IBM, el de enfermedad y maternidad, el de riesgos profesionales y el de administración. Son cuatro programas. Y cuando hablamos de la caja, queremos sopesar la caja en función de rentabilidad financiera y no de rentabilidad social. Yo creo que ahí hay otro gran error. Circuncribirlo a lo meramente financiero. Y no es que esté negando la necesidad efectiva de los ingresos, de los recursos que requiere y demanda la institución. Aclarado esto, el problema de la caja del Seguro Social tiene que verse desde otro contexto. Y para mí, ¿cuál es el contexto? Un contexto integral. La caja del Seguro Social se ve afectada por las formas en que crece este país. ¿Dónde se genera, se gesta el crecimiento económico? La caja del Seguro Social se ve afectada por el tema del mercado laboral. Si en este país casi el 60% de la población está en informalidad laboral, eso afecta a la caja en su programa de enfermedad y maternidad y en su programa de invalidez, vejez y muerte. Ese es un problema que hay que resolver. Tenemos que garantizar los determinantes que hacen la vida saludables, pero además tenemos también que adecentar la caja del Seguro Social. La caja del Seguro Social viene siendo asaltada desde el primer momento de su fundación. Cuando se utilizan los recursos para financiar proyectos privados que no tienen nada que ver con salud. Un hotel fue financiado y fue uno de los primeros planteamientos que se utilizaron los recursos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, caramba, aquí se ha hecho una institucionalidad que tiene como propósito todo menos seguridad social. Usted disculpe que la interrumpa nuevamente. Sabrina tiene otra pregunta. Perdón, profesora. Estamos tratando de aprovechar su presencia para conocer. El poco tiempo que nos queda. Sí. En estos días en el país se habla nuevamente de libertad de prensa. Yo sé que para ustedes la verdadera libertad de prensa no existe porque los medios están en manos de unos pocos, aunque en Panamá existen medios públicos que están en manos que deberían ser neutrales y estatales, pero siempre han sido un instrumento del gobierno. Pero quisiera preguntarle cuál es su posición como candidata, como aspirante a la presidencia, en el tema de libertad de prensa. Y en lo que ha ocurrido específicamente con que un diputado utilice una institución con la venia del gobierno para decir que una foto de él no puede ser publicada. Y datos de acceso público no pueden ser publicados. Bueno, creo para cerrar lo del Seguro Social, para nosotros no es necesario, y lo estamos dispuestos a demostrar con números, las medidas paramétricas ni las cuentas individuales. Aquí hay una deuda de cuotas que son descontadas, retenidas y no enviadas a la institución. El problema es más complejo y profundo. Hemos planteado la seguridad social como derecho, la necesidad de la seguridad social como un elemento garantizado desde el Estado y el carácter solidario del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Sobre la libertad de expresión, efectivamente nosotros hemos sido cuestionadores del marco en que se desarrolla la llamada libertad de expresión en nuestro país, en donde se cercena en muchas ocasiones la participación de determinadas personas, a pesar de que las frecuencias son públicas. Lo que ha sucedido en este momento con el caso de la sanción al diario La Prensa, producto de la utilización de la imagen de un diputado, da pie, da muestra de que efectivamente en este país se establecen normativas y fallos con nombres, es decir, personalísimos. Si afecto a alguien que en este momento está en las estructuras del poder político, tengo que pagar consecuencias. Si afecto a alguien que tiene un gran poder económico en un determinado momento, tengo que pagar las consecuencias. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿podemos llamar a eso libertad de expresión en este país? ¿O tenemos que construir una verdadera libertad de expresión que permita el ejercicio a todos los panameños y panameñas de poder ejercernos libremente en el ejercicio de la comunicación, de la información, del derecho a réplica, etcétera, etcétera? Lo que se está viviendo es eso, un ejercicio malentendido de un poder que tiene nombre y apellido. Recordar que son los diputados los que establecen las leyes, las limitan y restringen para protegerse, y un judicial que también responde, porque aquí en esto de separación de poderes no es tal si uno investiga al otro y el otro, entonces se condiciona al otro, y los fallos están resultando en que no pase nada, en que no haya sanción a estos procesos que restringen la participación. Se nos acaba el tiempo, quiero hacer una pregunta política. Dígame. ¿Cómo ve usted la propuesta de sectores políticos de la necesidad de una alianza, de una gran alianza, pero no sé si se llama la de oposición, que enfrente la polarización del voto entre Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo? Y si esa propuesta tuviera algún sentido, ¿dónde la colocamos a usted? Fuera del pastel. ¿De ese pastel? ¿De cualquier pastel? Sí, de eso. Nosotros no creemos en el ejercicio del poder o del ejercicio de la administración pública como pasteles, que es como se vienen funcionando. Todos han estado con todos. Yo quiero que eso quede claro. Pero eso explica que usted ha estado con ellos también. No, todos han estado con todos. Todos han sido o gobiernos o funcionarios de alto vuelo en gobiernos antes de la invasión y después de la invasión. La única es Maribel Gordón. No ha estado con ningún gobierno. Hemos sido coherentes y consistentes con las críticas, con las denuncias y en la formulación de propuestas que no han sido atendidas. Sí, pero un poco, perdón, un poco la pregunta es, aquí hay una tradición de los analistas electorales o los llamados consultores que dicen que el voto se polariza a dos, máximo tres. Eso, bueno, eso es lo que dicen los gurúes. Entonces, el razonamiento que hay en la calle a ese nivel es, bueno, va a haber una polarización de Ricardo Martinelli, su proyecto, y Gaby Carrizo con el poderío del oficialismo. Y se necesita una tercera fuerza. No, aquí va a haber una fuerza que se va a hacer sentir. Y es esa fuerza que busca real democracia, a descentar, generar desarrollo nacional y social, que es la fuerza de la población panameña y que nosotros aspiramos producto del trabajo que hemos hecho en encabezar en el 2024 ese trabajo que es el trabajo del movimiento social, de la población panameña, de los profesionales, de los que creemos en la democracia, de los que creemos en el desarrollo nacional y social. Sabrina tiene más preguntas. Sí, una última. Profesora, usted habla de la defensa de la democracia y hay un régimen que ha dividido a la izquierda en la región y yo quisiera saber su opinión, y es el régimen de Daniel Ortega. ¿Apoya usted los métodos y lo que se vive hoy en día en Nicaragua? ¿Qué piensa usted del gobierno de Daniel Ortega? Yo soy respetuosa de la autodeterminación de los pueblos y de la responsabilidad que asumen los pueblos frente a un ejercicio. Yo creo en Real Democracia hemos señalado que es necesario construirla y quizás esto es un ejercicio que haya que hacer a nivel nacional, a nivel mundial. Sé que hay una posición, pero también sé que en ese planteamiento, en el caso particular de Nicaragua, hay una población que ha estado definiendo un estado de resultados. Me llama la atención, el gobierno de Panamá queda como el gobierno más ineficaz, ineficiente y menos popular. No es el de las otras latitudes. Yo tenía una pregunta que tiene que ver con el tema de la mina que usted mencionó. Suponiendo que este gobierno antes de retirarse, firme el contrato, lo haga pasar por la asamblea, ¿qué haría un gobierno de Maribel Gordón con la mina? Y si me permite, considerando el hecho de que ellos no respetaron la seguridad jurídica al operar sin contrato, eso no nos eximiría a nosotros de tener que respetar la suya por haber operado. No sé. Ellos no la respetaron. Aquí se ha levantado un contrato que no solo es leonino, es inconstitucional. Y sobre esa base, yo creo que da pie para la revisión de cualquier convenio, acuerdo, que trasgreda los intereses nacionales, que trasgreda lo que estoy defendiendo, la vida digna. Y eso incluye la biodiversidad del país. Así es. Listo. Bueno, no sé, Fernando, si tienes alguna última pregunta, un comentario de cierre. No, creo que debemos dar la posibilidad de que ella haga su... Por supuesto, sin duda. Sabrina, ¿tú tendrás alguna última pregunta? Nomás quiero agotar. No. No, no, no. Creo que ya. Bueno, me gustaría darle 30 segundos, un minuto, para que sus conclusiones finales. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos en un momento histórico en nuestro país. Y digo histórico porque efectivamente hay un estado de conciencia de la población de la necesidad de adecentar, de construir una nación en donde todas y todos podamos tener un ejercicio verdaderamente que nos permita la plena realización material, afectiva, social. Para eso es necesario que ejerzamos un voto consciente. En este momento estamos aspirando a una participación como precandidata a la presidencia de la república con una propuesta totalmente diferente, el plan para la vida digna. Llamamos a la población a que hagamos efectivo ese grado de descontento que tenemos y ese interés y esa esperanza por construir una sociedad con justicia y equidad social. Eso es lo que te ofrece, lo que te plantea, por lo que ha luchado y seguirá luchando independientemente de lo que pase, Maribel Gordón. Bueno, muchas gracias a la economista precandidata presidencial Maribel Gordón. Vamos al último cambio de hecho que aún queda pendiente y cuando regresamos a la recta final de Mesa Periodistas, cuando fue un diferente.